Mi amigo, tonta aquí otra vez, el Dinosquad Es el gato de mi abuelas que están oyendo Pero me voy a hacer el gato Listo, ya lo dejé el gato Si se acuerdan de la lapa Vamos a iniciar El ritmo que jorja El mundo de la lava Aja, sigamos con la lava El marco ni puede quitar la lava No lo aceptan Para probar uno a otro gato ¡Alasto! Vieron que si resistió Es mamadísimo Un celular se cierra pero no es mamadísimo Ven No way Mataron No, no, no hay que hacerse No se necesitaría porque sim Se lo va a dejar ¡Con no! ¡No! Hay que rellenar esa torre Está llevándolo al agua Está haciendo daño, amigos Uy, 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 uy Está todo cerca Rellenamos la torre Ahí se está acabando la tapa Que acabo de bajar Corre, corre Hola Ahorita no te gustaría gustar este video Voy a compartir este video Y a la campanita de notificaciones Creo que me he gastado un poco Bueno, entonces Vamos a gastar el video Y ahora vienen por mí Bayén Ah, weé Weé Weé